Esta Navidad Esta Navidad se hace para mi tristeza Porque a mi vida regresas y al estar junto a mi Mi amor seré muy feliz Esta Navidad terminará mi agonía Porque con tu compañía en esta noche de amor La gozaremos los dos La bendición de Dios en esta Navidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad La bendición de Dios en esta Navidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad Esta Navidad Habrá derroche de dicha Se acabará mi desdicha Y el año nuevo será Lleno de prosperidad Esta Navidad Terminará mi agonía Porque con tu compañía en esta noche de amor La gozaremos los dos La bendición de Dios en esta Navidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad La bendición de Dios en esta Navidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad La bendición de Dios en esta Navidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad En esta noche buena por nuestra felicidad En esta noche buena por nuestra felicidad Invadirá el hogar y habremos de brindar En esta noche buena por nuestra felicidad En esta noche buena por nuestra felicidad Gracias.